formar a toda la población tarijeña que ya se ha aprobado las admisiones para recibir, como decíamos, a los estudiantes bachilleres para la próxima gestión 2021. En ese sentido, entonces, que los papás, los estudiantes ya estén alertas y, como siempre, las modalidades que están aceptadas, más bien aprobadas dentro del sistema de la Universidad Boliviana, son lo que es el curso pre-universitario, la prueba de suficiencia académica y las admisiones especiales. Vale decir, pero que la diferencia hoy en esta gestión, debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo, que la novedad es que el curso pre-universitario se va a dar de manera virtual. Por lo tanto, entonces, ya se tienen las fechas establecidas y el curso pre-universitario va a iniciar el 19 de octubre de 2020 y va a concluir el 23 de enero de 2021. Es decir, que también atendiendo las necesidades de todos los padres de familia y de los estudiantes, porque como ha habido un corte en sus estudios, por lo tanto, entonces, también el pre-universitario va a ser de mayor duración, va a tener una duración de 12 semanas. Las inscripciones van a empezar a partir del 5 de octubre al 15 de octubre, para que se inicie las clases del pre-universitario el 19 de octubre. También, otra de las, de la nueva modalidad de inscripción, en este caso, el procedimiento, también va a ser todo vía virtual, mediante la página web de la universidad. Existe y está aprobado lo que son las modalidades, el sistema de admisión especial, en qué consiste. Consiste, obviamente, aquellos estudiantes que tienen un promedio de 86 para arriba, el promedio por excelencia. Todos los papás que estaban esperando, pues, entonces, estén ya alistando la documentación. Sabemos también que va a ser un poco complejo aquello. Hemos estado haciendo las respectivas averiguaciones con el Departamento de Educación de aquí de Tarija, y que nos decían que las van a empezar a recién dar las libretas a partir de noviembre. Y tomando en cuenta que en octubre es el curso pre-universitario, que vayan preveyendo en sacar alguna certificación del colegio, que el estudiante estaba cursando el sexto de secundaria, en este caso, para que no se tenga ningún problema en lo que son las modalidades de ingreso, los requisitos que se exige para acceder a la universidad.